Cuando hablamos de controlar las emociones, es posible que pensemos en un complicado ejercicio de contención y autocontrol no siempre fácil de realizar. Pero en realidad todo es más sencillo de lo que pensamos. La clave está en darse cuenta. Así lo muestra a Jan Bram, monje budista, a través de este libro. El monje explica que a través de algo tan sencillo como una sonrisa, podemos encontrar pequeñas claves que hacen que cualquier acontecimiento de la vida cotidiana pueda volverse una gran enseñanza de vida. Al terminar una conferencia en Oslo, una joven le preguntó a Bram cómo tomar decisiones importantes en la vida. El monje le respondió, supongamos que tú estás pensando si debes o no casarte con tu novio. La pobre chica enrojeció por completo, se agarró la cabeza con las manos y se volvió a su novio que estaba sentado junto a ella. La audiencia estalló en risas. Después de disculparse, el monje le propuso un viejo método para tomar decisiones, echarlo a cara o cruz. La chica le miraba extrañada. El monje explicó, supongamos que sale cara, lo que significa me caso con él. Y entonces reaccionas con un bien o con un mmm quizá debería probar tres veces más y frunces el ceño con decepción. Obviamente, no se trata de decidir cosas importantes echando una moneda al aire. Lo que el monje quiso mostrar era que la reacción emocional que experimentamos ante el resultado nos ayuda a ver con claridad lo que queremos. Echar una moneda al aire es solo una forma muy eficaz de averiguar qué es lo que está diciendo tu corazón. Y esto nos ayudará a tomar decisiones importantes como quería saber la joven. Cuando uno comienza a practicar mindfulness o atención plena, se hace consciente de que todo es pasajero. Esto nos pone en actitud de observación y nos ayuda a actuar con más claridad en la vida, porque podemos ver esos caminos en los que podríamos quedarnos atascados o aquellos en los que lo hicimos en el pasado. Leyendo este libro podrás darte cuenta de lo mucho que nos complicamos la vida, de las muchas cargas emocionales que asumimos creyendo que es lo normal y los muchos enfados que son superfluos y que no sirven para nada. La vida está ahí, justo donde estás ahora mismo, para sentirla, vivirla y valorarla. A veces ni siquiera hay que cambiar de vida, sino ser consciente de ella, de su inmediatez y presencia en el instante presente, para disponer de una mejor calidad de vida y pasar por ella con el sabor de tener las riendas y no dejar que otros decidan por ti.